i y de acá me mande me goben Fuku. Tate... Tate... Eh. Eh, ¿eh? Eh, ¿eh? Tate Gurugon Fuku. Tate Hansireka. ¡Ni-ya! 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 Tate Gurugon Fuku. por eso nos va a quedar al Señor y a la gente. ¡Vamos a ver el video en el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! y Petrus ahí tembo. ¿Cuándo se va a pasar? y Gracias por ver el video. Gracias. 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 I promise to love you and cherish you for as long as I do. I love you so much. Thank you for always being there for me. All the promises I've ever said to you, I'm going to carry them on to death with a path. Laid a little girl. The rise of the needful circumstances, is a family that worries me. I'm going to surrender my own family. I'm going to bring about my own family, I love you. My own family, I love you. I love you and my family. I love you. I love you. cuando meiting my son. I love you and my son. I love you and my son. Amén. 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 La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Amén.